Permitidme que me presente. Soy Arganda del Rey, pero no siempre me llamaron así. Mis primeros pobladores me llamaron Uriaganda por mis abundantes aguas. Los romanos me bautizaron como Alternia. Desde que tengo uso de razón he sido conocida por mis ricos productos. Los más abundantes y mejores vinos de Madrid se servían en la Casa del Rey. Los campos de viñedos y olivos que hoy podéis ver son una décima parte de lo que han producido mis tierras. Me eligieron para ser punto de comunicaciones instalando la torre de telegrafía óptica y después las macro antenas de Ispasat. En 1886 levantaron el puente sobre el río Jarama. Ya había llegado el tren. Llegó la azucarera. Pero no todo va a ser trabajar. También me gusta mucho disfrutar de la vida. Me encantan las fiestas que cada año hacen mis vecinos en honor a la Virgen de la Soledad. Sus encierros son de los más antiguos de la comunidad. La plaza que cada año montan es única. Y el bullicio, la gente, las peñas, los recortadores, la feria de novilladas. Y claro, la música. La música es una de mis pasiones. En todas las fiestas hay conciertos de música de todo tipo. Y desde 2017 hacen festivales de música pop y rock en mi plaza. Tradición y progreso se unen para acoger los más importantes festivales de la actualidad para 2023. Además de nuestro ya tradicional festival de primavera en nuestra plaza de la Constitución. ¡Ven y descúbrela! ¡Arganda, ven y descúbrela! ¡Arganda, ven y descúbrela! Arganda del Rey, ciudad de los festivales.